Carmen, tenemos ahora otra pregunta. La pregunta es, ¿qué es esto del extremismo violento? ¿Por qué es importante hablar de extremismo violento? ¿Por qué es importante ponerle nombre a esto? ¿Cómo nos afecta a todas las personas este extremismo violento? Bien, lo cierto es que desde la filosofía de la ciencia ya sabemos que los conceptos y los discursos construyen el mundo, que el mundo no solamente hay que describirlo, sino que hay que construirlo y que esto influye en cómo se transforma. O sea, eso es importante. Y estamos viendo que en los últimos años, si siempre ha habido acciones violentas, pues ahora hay una violencia que se caracteriza por dos claves. Una es que tiene la identidad en el centro y la segunda es la capacidad de conectividad por las tecnologías de comunicación. Entonces, esas dos claves están favoreciendo que haya un universo de violencias que tienen unas características especiales y que están muy cercanas al terrorismo y que producen un sufrimiento tanto en el norte como en el sur globales. O sea, ahí tenemos los atentados terroristas, pero tenemos también otros universos que son extremistas violentos, como por ejemplo, pues todos los movimientos homófobos, anti-inmigración, también los movimientos racistas, los movimientos de rechazo al feminismo, o sea, de la hipermasculinidad exagerada y tóxica. Tenemos los movimientos también, pues, que tienen que ver muy enfocados, pues, a la dominación de las mujeres, pero organizados, ¿no? Considerando el cuerpo de las mujeres como territorio. Te voy a contar aquí, en México, ¿no? Hemos tenido en el Congreso, pues, testimonios tremendos, ¿no? Testimonios clarísimos y duros. Y estos movimientos que están basados en ideologías que justifican la violencia, pues, necesitan ser conceptualizados como algo con una entidad, porque eso nos va a permitir erradicarlo y fomentar estrategias. Es decir, de algún modo, la guerra clásica hoy ha evolucionado y se manifiesta con otros tipos de violencias, que eso ya lo escribió Mary Calder, de las nuevas guerras, ¿no? Esto sería como unas nuevas guerras, pero por no calificarlo de ese modo, que conlleva, pues, desde el punto de vista internacional, muchas consideraciones, hablamos de movimientos extremistas violentos, ¿eh? Que también el mismo Naciones Unidas tiene un plan de acción frente al extremismo violento de 2016. Y ya dice en ese plan que el extremismo violento conduce al terrorismo, conduce, pero está en un plano más profundo, más de ideología, más previo a la acción. Y es importante conocerlo para poder erradicarlo. O sea, ¿qué hay detrás de todas estas personas que se conectan a través de las redes? Porque a veces estos movimientos están conectados en la red. Por eso la conectividad es importante, ¿no? Igual que hay, digamos, reclutamiento para el yihadismo a través de las redes, hay reclutamiento para los movimientos antifeminismo o para las esferas que hay en la red Manosfer. O sea, una red de hombres que odian a las mujeres. O también redes xenófobas contra los inmigrantes, contra todo. La red favorece esas posibilidades de conformación de movimientos extremistas. Y creemos que es importante, pues, tener en cuenta esta conceptualización, porque es un paso más allá del trabajo contra la guerra y es dentro del trabajo de las violencias que usted mencionaba o tú mencionabas, de violencia directa, estructural, cultural. Bueno, pues, estos movimientos son una ejemplificación actual. Ok. Pues, muchísimas gracias, Carmen. Te agradecemos mucho. Ya te queremos importar a esta universidad. Quédate con nosotros. Porque tenemos mucho que aprender todavía de estos temas, tanto de las mujeres en la ciencia como el tema de paz. Muchísimas gracias, querida. Gracias, Elvia. Muchas gracias. 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 Gracias.